ÚLTIMO MOMENTO Acaba de suceder, recordemos que con lo más media la información es casi inmediata y esto pasó hace algunos minutos, no tenemos mayores detalles. Estamos iniciando una entrega de alrededor de 100 radiopatrullas metropolitanas, van a estar asignadas en Tegucigalpa y la zona sur oriental del país y mañana estaremos entregando otro lote similar para el Valle de Sula, el litoral atlántico y el occidente del país. Ministro, sobre esta situación que ustedes, la operación Candado es precisamente para buscar seguridad en lugares específicos, ¿está funcionando la operación Candado? Totalmente, totalmente. El hecho que se dé un incidente de esta muerte múltiple solo demuestra la complejidad del crimen en Honduras. Yo siempre digo, es tan complejo el crimen en Honduras que tenemos un expresidente en Nueva York. Eso demuestra el poder adquisitivo que tiene esta modalidad del crimen, esto demuestra que nos enfrentamos a un delito muy complejo y esto demuestra la efectividad de las estrategias que estamos implementando. Porque en este momento nosotros tenemos prácticamente una reducción de 8 puntos acumulados en la tasa de homicidios y esperamos terminar, y nosotros lo decimos nosotros, lo dicen diferentes organismos, con una tasa de 9 puntos menos al final de este año. En el caso de la lucha contra el crimen organizado específicamente la extorsión y delitos conexos, se han capturado ya 1.500 miembros de diferentes estructuras criminales, de los cuales el 97% aún está respondiendo sobre estos cargos ante los tribunales competentes. Obviamente, el trabajo es arduo, es difícil, es complejo, pero vamos por buen camino. Vino aquí la fotografía, ministro. ¿Hay a ministro para la movilización de lo que va a ser el 15 de septiembre? Claro, tenemos listos 2.500 funcionarios policiales para el 15 de septiembre, tenemos también listos 500 miembros de las Fuerzas Armadas para que sean 3.000 agentes del Estado, para que brinden seguridad en Tegucigalpa. A lo largo y ancho del país estarán involucrados 18.000 miembros de la Policía Nacional. Ministro, en conjunto, las que se están realizando, ministro, tanto la operación Candado como el Estado de Excepción, previo a que también viene la Semana Morazánica. Sí, recuerde que nosotros estamos recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras en una serie de operaciones, incluyendo la responsabilidad del Sistema Penitenciario Nacional que recae en la Policía Militar del Orden Público, y esto a nosotros nos ha dado, digamos, muy buenos resultados. En este sentido, la operatividad que está desplegando a nivel nacional en el marco de las Fiestas Patrias es enorme y no vamos a descansar porque inmediatamente después de septiembre arranca la Semana Morazánica y ahí igualmente la totalidad de los miembros de la Policía Nacional y una muy buena parte de las Fuerzas Armadas estarán involucrados en todas las operaciones de prevención. Ministro, sobre esta fotografía que aparece, ¿qué información tienen ustedes del cartel del Atlántico? Dejan una nota en la que dice el cartel del Atlántico, ¿esto sería entonces de narcotráfico, muerte o pelea de territorio? Las autoristas no sabemos ninguna información de eso, pero obviamente, mira, aquí la modalidad en caso de las muertes múltiples generalmente tiene que ver con el crimen organizado. Ahí miramos cinco personas que por la posición que se encuentra en la escena del crimen, imaginamos que la llamaron y ahí las ajusticiaron. En ese sentido, pues, la Dirección Policial de Investigación tiene que emplearse totalmente en la investigación de este flagelo y llegar a resolver el caso. Recordemos que nosotros el 70% de la muerte múltiple de Honduras la hemos resuelto, por lo tanto creemos que va a pasar lo mismo en esta situación. Muchas gracias. El secretario de Seguridad, el ministro Gustavo Sánchez, con los detalles de esta masacre registrada y además también sobre el tema de esta inauguración de varias radiopatrullas que ya desde el próximo 15 de septiembre iniciarán a operar, pero también sobre las muertes que se han ejecutado en las últimas horas. Las imágenes son de René Martínez. Muy buenas tardes.